Un golazo del colombiano Carlos Baca no fue suficiente para la AC Milan que cayó vencido dos goles por uno ante la Juventus por la fecha número 29 del calcio italiano. El ex delantero del Sevilla de España capitalizó con su pierna derecha una linda jugada colectiva de cuatro toques donde participaron Paleta, Romagnoli y Deuliufeu. Con este gol Baca llegó a su diana número 33 con el Rossoneri. El atlanticense Luis Fernando Muriel fue la gran figura en el derbi de Génova al anotar el gol de la victoria de la Sampdoria por la Liga de Italia. El atacante de 25 años de dar robó el balón del rival en zona 1 y buscó su mejor perfil para ubicar el eférico a un ángulo imposible de contener por el arquero la mana. Y seguimos en la Serie A pero ahora con el triunfo, tres goles por uno del Udinese sobre el Pescara en el estadio Adriático Giovanni. El primer gol del partido fue del caleño Duván Zapata al conectar de cabeza un notable centro del checo Jakub. Con este tanto Zapata sumó su octava conquista de la temporada. Y de Europa pasamos al fútbol chino moderno y al precioso remate del talentoso Gio Moreno en el empate uno por uno del Shanghai ante el Tianjin del italiano Cannavaro. El gol de Moreno se gesta a falta de 15 minutos para el final en una majestuosa asistencia de Carletos Tevez que dejó en duda la defensa rival. Y finalizamos con la tripleta del canterano del deportivo Cali Harold Preciado con su nuevo equipo el Yenchen de China de la segunda división. El delantero de la selección juvenil marcó en los minutos 23, 63 y 77 en la goleada 6 por 0 ante el Dalian.